Hola, bienvenidos a Señal de Noticias. Hoy les vamos a mostrar lo más destacado de la jornada Conducción de Equipos, organizado por la Facultad de Ingeniería de la UM. En todos los años que lo hago, nunca nadie dijo yo. ¿Todo en propiedad? No, pero ¿sabes por qué? ¿La respuesta cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué? No, es que no se lo hago lo que es cuarto y quinta años. Por lo cuarto y quinta años me dicen que sí. Lo primero que dicen que no, porque dicen que están inseguros, no saben. Y si no me sirve de nada. No me sirve de nada. ¿Cómo no te sirve de nada? Y no, si yo vengo a anticipar y me hace el título, estoy como hoy. Ah, entonces vos no lo querés el título. No. ¿Qué querés? ¿Qué venís a hacer? Aprender. Bueno. Ya definimos la regla del juego. Ellos no lo saben, yo lo sé. La regla del juego venimos a aprender. Entonces, ¿cómo se aprende? Bien, empezamos a aprender. Todas las cosas hay que hacer para aprender. Basta. 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 Apenas uno no trajo el trabajo en fecha. No estás cumpliendo lo que quieres aprender. Lo traes por la mitad, lo traes... Así hecha las patadas, ¿viste? Se acordaron de la noche anterior. Lo haces para tratar de cumplir. Estás cumpliendo lo que hicimos el primer día. Estás cumpliendo lo que hicimos el primer día. Estábamos a empezar. Estás notando la partida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!